Toda mi familia se me suena Saber y siempre me enamoré Es un kilómetro de amores Ahora son veces del pasado No me ha tocado entender Y hacer con tus amos abrazos Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy estrenó Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Que todo venga de cero, de cero, de cero, de cero, de cero Que todo vuelva a estar por el lado Y ahora lo que ahora ya se fue Y ahora lo que ahora ya se fue De volver, donde volvemos cuidados La hora toca aprender, la hora toca aprender, la hora toca aprender, no dejar de querer se pervorra otro bien, que igual que dijo fue, y es tan feo. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo vuelva a te cero, de cero.